En México, la falta de conocimiento histórico y la pérdida de identidad cultural son preocupaciones crecientes. La educación histórica ha sido criticada por su enfoque limitado y sesgado y el interés general en aprender sobre la historia del país es escaso. La globalización ha contribuido a una pérdida de identidad cultural e histórica, mientras que la falta de preservación de documentos y sitios históricos y la manipulación política han distorsionado la verdad y deteriorado la memoria histórica. Además, el cambio generacional y la falta de acceso a fuentes históricas han creado una desconexión con el pasado. Las fiestas patrias, sin embargo, ofrecen una oportunidad valiosa para que los mexicanos expresen su identidad cultural a través de tradiciones y artesanías, además de generar un impacto económico positivo al atraer turistas y beneficiar a las comunidades locales. Toda la información se encuentra en la página web eldespertadorqr.com y en nuestras ediciones digitales de lunes a viernes, semanario impreso y en nuestros espacios en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok. X, Instagram, YouTube y TikTok.